Miracán cerrado con posibilidad de derrota para Morena No vamos a regar ni un año a Diego Afirma la madre de Jessica González Polieta, en carrera 21 cerramos Santa Casita Autocaminos Y en los deportes se encuentran Santos Cruz Azul en la final ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Diego Ramírez Y los invito a que nos acompañen a este espacio informativo Cuadratín Noticias Hoy es jueves, jueves 27 de mayo del 2021 Y bueno, vamos a tener mucha información Arrancamos con el tema político Y es que hoy se llevó a cabo un debate entre autoridades Entre candidatas electorales a nivel nacional Y tocaron el tema de Michoacán Ahí señalaron, anticiparon también Que será una comienda cerrada Y que posiblemente Morena sea derrotado A los 10 días de la jornada electoral, Michoacán llegará a una elección de pronóstico reservado Con una competencia cerrada entre el candidato de la alianza Carlos Herrera Y el de coalición Equipo por Michoacán Juntos haremos historia, Alfredo Ramírez Bedoya Así concluyeron Lorena Becerra, de Grupo Becerra Roy Campos de consulta Mitofsky, Alejandro Moreno del financiero En la especial elección de 2021 que condujo Lourdes Mendoza Al analizar el proceso electoral, Lorena Becerra señaló que de las 15 gubernaturas La de Michoacán parece que registrará el cierre más emocionante Alejandro Moreno puso a Michoacán en el cajón de las dudas Después consideró la competencia entre la alianza y la coalición Se cerró casi a fin de la campaña Roy Campos de consulta Mitofsky fue más allá Y señaló que en Michoacán hay una gran posibilidad De que Morena y la coalición cierran la elección del próximo 6 de junio Los tres especialistas indicaron que el partido del presidente Bajó su expectativa de 14 de 15 gubernaturas A 9 en el mejor de los escenarios Y 7 en el peor de ellos Asimismo atribuyeron la reconfiguración A una evidente caída de la figura del presidente En los últimos tres días tuvo que dar un viraje en discurso Para salirse el tema de Nuevo León El caso de Tamaulipas El accidente de la línea 12 Y lo cubrió la compra de la refinería El tema de la vacuna por si trae algunos Con información de Juan Paco Agencia Cuaratín Abogados afirman que Carlos Herrera ganará con una diferencia de 10 puntos porcentuales El grupo jurídico de la Alianza Equipo por Michoacán Afirmó que traen los votos para ganar Y puntualizaron que la victoria será de alrededor de 10 puntos Con los que aceptará toda intentona de Morena Para desacreditar la elección el próximo 6 de junio El panista Javier Mora y el peredista Lenín Sánchez En cargos de la defensa jurídica electoral Manifestaron que la alianza blindará la elección Ya que Morena apuesta al fraude Y a violentar el proceso electoral Además de los casamapaches Hay que dignificar el tema O sea, al final Quien haga trampa es su tema Todo el mundo cree que eso es suficiente para ganar la elección Pero las elecciones se ganan con votos Y nosotros estaremos denunciando lo necesario Pero no estaremos entreteniéndonos en ello Que es donde nos quieren hacer perder la atención El proyecto va muy bien Te debo los votos para ganar Ya han salido los estudios Que en el peor de nuestra votación Y con la mejor votación de Morena Ganamos Pero se ha hecho una gran campaña Nuestro candidato a la guarnatura Ha hecho un trabajo formidable Entonces nosotros tenemos que concentrarnos En proteger la ciudadanía En que cumpla la ley Y que la gente vaya a votar de manera libre Si en su momento encontramos Lo que tenemos que encontrar Lo denunciaremos Como lo hemos hecho Hasta el día de hoy Como le estamos dando muestra Pero no les tenemos miedo No vamos a perder el tiempo en ellos Y ya lo decía Lenin Y lo decía el presidente Andrés Manuel El pueblo no es tonto También creen que con amenazas O con estarles dando algunas dadivas Van a votar Y no es así No es así Entonces tenemos tareas más prioritarias Michoacán necesita un rediseño importante Y debemos concentrarnos en eso Lo que tanto cuestionamos hace muchos años Lo que tanto luchamos Por tener esa libertad para votar Hoy se les ha olvidado Por eso también es importante No solo es un tema jurídico También es un tema Recordarles que políticamente Los líderes sindicales No están por encima De las decisiones de los ciudadanos Eso es violentar La libertad del ejercicio Del voto Por ello Por ello hay que recordarles De repente Es importante Hacer un alto en el camino Y este tipo de recursos Más allá del tema jurídico Es para Recordarles Esa lucha Del voto libre Con imágenes de Lopoldo Hernández Información de Juan Pacheco Agencia Cuadratin El candidato a la gobernadora de Michoacán Por el partido Fuerzo por México Crito Valares Señaló que Michoacán es enfermo Y él lo va a curar Michoacán está enfermo Adolece muchas cosas Aseveró el candidato A la gobernadora del estado Por el partido Fuerzo por México Crito Valares Solís Durante un encuentro Con medios de comunicación El político Afirmó que actualmente La entidad Atraviesa por una crisis social Preocupante Y que debe de atenderse Urgentemente Para cambiar El escenario adverso Michoacán es un estado Que no está sano E enfermo Adolece de muchas enfermedades Y que debemos de buscar Cuál es la mejor medicina Que creemos que puede ser útil Para que vaya recuperando La salud Y entre y por lo tanto Quienes vivimos Dentro de este cuerpo enfermo Que es nuestro territorio Que es nuestra población Y que son Los malos gobiernos Que hemos tenido Aspiramos entonces A que Michoacán En los tres elementos Constitutivos Que lo forman Como estado legal Constitucional Territorio Territorio Población Y representación gubernamental Puedan recuperar La salud pública Para que podamos entrar A una nueva etapa La vida de nuestro estado En otro ambiente Afirmó que el tema prioritario Es el económico Para ir saneando las finanzas Y con base en ello Ir atendiendo los ejes Como salud Educación Finanzas Empleo Inversión Y más Es decir Este es un esfuerzo Colectivo De varios meses De candidatos De profesionales Y de la ciudad En general Pero lo vamos a ir Mejorando Lo vamos a ir Afinando Con el paso del tiempo Y con el ejercicio Del poder público Para ir rectificando Aquella En aquellos rubros Donde sintamos Que hay que Revisar Y rectificar Porque no Vamos a actuar En un gobierno Que considera Que tiene las recetas Y que hay que No hay que apartarse De esas recetas Ni en materia De seguridad Ni en materia De economía Con imágenes De Lopoldo Hernández E información De Uriel Morales Agencia Cuadratin Alfonso Martínez Alfonso Martínez Alcázar Candidato Alcalde De Morelia Señaló Que los opositores Caen en prácticas Del crimen Para descalificarlo El candidato El candidato De la alianza PAN-PRD A la alcaldía Capitalina Alfonso Martínez Acusó Que ante el inminente Triunfo Del próximo 6 de junio Sus opositores Recurren a prácticas Propias del crimen Organizado Para descalificarlo En entrevista Con Cuadratin Alfonso Martínez Se declaró Puntero De las encuestas Y manifestó Que al cierre De la contienda Las propias encuestas De sus oponentes Le dan la victoria Están desesperados Porque ellos También han visto Las encuestas Las mismas de ellos Saben que vamos arriba Y por eso Actúan como El crimen organizado Esa Esa forma De denostar Por medio De esas acciones En puentes Pues es como El crimen organizado Lo hace Lamentablemente Llevamos 3 años Con esos ataques Pero la ciudadanía Ya lo sabe Es algo Cotidiano En ellos No Hay algo nuevo Y ya no tienen Que inventar También Por ahí hay algunos Medios de comunicación Uno en específico Muy enojado Pero pues también Tiene algo de trasfondo No es nada más El sacar una nota Así Hay algo de trasfondo Que en su momento Vamos a decir Y Bueno pues eso Es La desesperación De Las últimas Patadas De ahogado El candidato Dijo que la alianza Está lista Para cualquier Berrinche de Morena Por eso Añadió Vamos a ganar Con una amplia Ventaja E impedir Que quiera Llevar la elección A los tribunales Alfonso Martínez Acevedo Que llegará Con una propuesta De gobierno Clara Que acatará El legado Del gobierno De Morena Cuyo Fracaso En materia De inseguridad Es evidente Tras el incremento De ejecuciones Violencia Y robo Acabamos De gobernar Y los que hoy Lo están haciendo Lo están haciendo Y eso la ciudadanía Lo ve Ve que Morena Está más sucia Que nunca Que volvió A la inseguridad Digo Hay ejecutados Todos los días En nuestra ciudad Y Como hemos visto También Hay problemas De Fumigación Hay un problema Del dengue Y el municipio No es bueno Para fumigar Pues hay muchos problemas Y la ciudadanía Lo nota La ciudadanía Si ve la diferencia Entre nuestra administración Y esta Con imágenes De José Ángel Gutiérrez E información De Juan Pacheco A Agencia Cuadratin Hasta el momento Van 29 denuncias De agresiones Contra candidatos En el transcurso De las campañas Suman 29 denuncias Por agresiones Contra los candidatos Además de la quema De un vehículo Del Partido Verde Ecologista de México Y un candidato Que lleva días Desaparecido La mayoría De las denuncias Hasta ahora Recabadas Son de violencia Política Por razones De género En contra De las mujeres Suman 11 De acuerdo A información Oficial Otras de las razones Más comunes Desde que se inició La jornada electoral Se encuentra La solicitud Del voto Y el uso De servicios públicos Para influir En el electorado Asimismo El pasado 5 de mayo El equipo De Juan Antonio Magaña de la Mora Candidato del Verde Ecologista Le fue arrebatado Una camioneta En la meseta Purépecha Y enseguida Le prendieron fuego Esto en Nahuatsen En rechazo A los partidos políticos Sin embargo La desaparición De Omar Plancarte Ha sido sin duda La agresión Más violenta Hasta ahora La Fiscalía General Del Estado Ha abierto Las correspondientes Carpetas de investigación Por la desaparición De Omar Plancarte Aspirante A la presidencia Municipal de Uruapan Quien no ha logrado Ser ubicado Luego de ser privado De la libertad Junto con su chofer Omar Plancarte Salía de su rancho Particular Sin ninguna escolta Pese a contar Con elementos Del gobierno federal Para su seguridad Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratín Elecciones El puerto Y la globalización Mantienen El riesgo De contagio En sesión Del Comité Estatal De Seguridad En Salud Realizada En el Salón Independencia De Casa De Gobierno Se indicó Que básicamente Hay tres elementos Que mantiene El riesgo De contagio La movilidad Por las elecciones La ruta De busques En el puerto De Lázaro Cárdenas Y la movilidad Que genera La propia Globalización Armando Hurtado Secretario De Gobierno De Michoacán Manifestó Aunque hacía semanas Que no sesionaba El consejo Y se consideró Oportuno hacerlo Ahora Por la cercanía De la jornada Electoral Con la finalidad De informar La situación Que se guarda En el tema De la pandemia En Michoacán A su vez Diana Carpio Titulada De las Caracterias De Salud De Michoacán Explicó Que se dio Este margen Para volver A realizar La jornada De sesión Por dos objetivos El primero Es de ser congruentes Porque finalmente Empezaron las campañas Electorales Ser congruentes Porque finalmente Empezar Campañas Electorales Con la movilidad Que incrementa No había oportunidad De decir Que no hubiera Movilidad Es un derecho Constitucional En la materia Electoral Pero si era Nuestra obligación Un monitoreo Permanente Sobre el comportamiento De la epidemia Que en esto Hemos estado trabajando Con las instituciones A través del Centro De Inteligencia En Salud Y con el monitoreo Que se hace En toda la red De servicios De salud De primer nivel Y el servicio Hospitalario Y la otra Es que esta fecha Es muy significativa Porque después De este fin de semana Tendremos La jornada electoral Como un punto final En donde la movilidad Cambia Cambia de dinámica Una cosa Son los movimientos Que se van haciendo De manera particularizada Por los diferentes partidos Que además En las sesiones Que hay Al seno Del comité De gobernabilidad En donde se firmó Un acuerdo Pues se ha ido Monitoreando también Y pidiendo El tema De que se guarde Sobre todo El uso del cubrebocas Guardarse a una distancia U otra materia En ese sentido Es mucho más complejo Pero una vez Conocido Cómo se transmite El virus Que es por las gotas De saliva Pues bueno El uso del cubrebocas Es la herramienta Que nos asegura Menor contagio En todos estos eventos Con imágenes Alejandro Hernández Información De Luis Felipe Reynoso Agencia Cuadratín Vamos a otros temas Y es que En el caso De la joven Jessica Hoy se realizó La audiencia Para Diego Uric Y su defensa En este marco Fue ratificada La La negativa De Proceso Abrevado En tanto Un juez Resuelve El último Recurso De amparo Solicitado Para la defensa De Diego Uric N Este jueves Dio inicio La audiencia Intermedia Etapa Porcesal Donde defensa Y ministerio Público Se ponen De acuerdo Sobre las pruebas Que serán Llevadas Al juicio Oral El juez De la causa Determinó Que mientras Estudia El caso Ratifica La negativa Del derecho O se concede A Diego Uric N El procedimiento Abreviado Existen dos Para que se inicie La purga De pruebas Diego Uric Solicitó A los tribunales Este recurso Constitucional Declararse culpable Lo que conlleva A un beneficio Una pena menor Sin embargo Este le fue negado Y por ello Se solicitó El amparo Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratin Y en la sentencia En la posible sentencia Contra Diego La madre De la joven Jessica Afirmó Y dejó claro Que no le van a regalar Ni un solo año Siendo ilógico Porque ellos Están metiendo Un amparo Donde quieren irse A juicio abreviado Si es irse A juicio abreviado Es porque Él está aceptando La responsabilidad O sea No entiendo El por qué No juzgarlo De una vez Pero bueno Son las leyes Nadie Me puede ver A los ojos Y me puede decir Que le podemos Perdonar Un solo año Menos de cárcel A él Sale No se los podemos Perdonar Y mucho menos Nosotros Ni siquiera La fiscalía Porque la fiscalía Tiene Tiene los elementos Suficientes A mi hija La mataron De más de 32 Golpes Y la violó Al concluir La audiencia Programada Para este jueves Verónica Villaseñor Ferreira Enfatizó Al declarar Que no va a ceder Ni un año Él dice Quiere El juicio abreviado Porque es reducirle La pena Sí Pero la fiscalía Se lo negó La fiscalía Es el único Que puede decidir Si nos vamos A juicio abreviado Porque ni siquiera yo Y es que Diego Uric N Buscó acceder Al procedimiento abreviado En el que se declara Culpable Pero se resolvió En su contra Por lo que ahora Recurrió a la defensa A un amparo Al ser un derecho De los imputados Este mecanismo de justicia Pero aún se encuentra En proceso de estudio Por los tribunales Lo anterior se conoció En la audiencia De este jueves Misma que nuevamente Se pospuso Por la decisión del juez Hasta que se resuelvan Los amparos Que están en curso Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratin En este mismo marco Mujeres y grupos Feministas Colocaron mantas Y pintaron de rojo El agua de la fuente De las Tarascas El estado no cuidó Mi vida Y las leyes Protegen a mi feminicida Reza la manta Que en las inmediaciones De la fuente De las Tarascas Fue colocada este jueves Inicio de la audiencia Intermedia En el caso del feminicidio De Jessica González Villaseñor El agua que brota De la fuente Fue tinta en rojo Asimismo Sobre la superficie De rodamiento De la avenida Madero Oriente Aledaña al monumento Se observa una cruz roja Con el nombre De la profesora Reportada desaparecida Y encontrada sin vida El pasado septiembre Este jueves Tiene lugar La audiencia intermedia En el caso de Jessica González Donde se habrá De definir las pruebas Que se ventilarán En la etapa oral Del procedimiento Que se sigue Al presunto feminicida Diego N No será la única manifestación Con que se espera Mantener viva En la ciudad La memoria De González Villaseñor Y exigir justicia Con imágenes E información De Fatima Alfaro Agencia Cuadratin Inútiles Así calificó Las acciones Contra la violencia De género Una diputada Michoacana Inútiles Resultan los informes De las acciones Del sistema estatal Para prevenir Sancionar Y erradicar La violencia Contra las mujeres Por razón de género Al Congreso del Estado Ya que no se les hace Observación alguna Porque no se dictaminan Solo son para que Los diputados Estén enterados De las acciones Que realizan La presidente De la Comisión De Igualdad Sustantiva Y Equidad Lucila Martínez Reconoció Que las acciones Que se enumeran En esos informes Como cursos Foros O conservatorios Que se llevan a cabo En los tres poderes Del Estado Y organismos autónomos No permean Socialmente Porque si así fuera No estarían Al alza Los feminicidios Y la violencia Intrafamiliar A propósito De que el martes La comisión Que preside Presentó Al pleno De la 74ta Legislatura El acuerdo Mediante el Que sus integrantes Se dan por enteradas De que fueron presentados El cuarto Y quinto informe 2018-2019 Y 2019-2020 Aceptó Que si bien Se ha procurado Desde el Congreso Del Estado Fortalecer El marco normativo Faltan acciones Concretas En las prácticas Públicas De los gobiernos Estatal Y municipales Para erradicar La violencia Solo con educación Desde el nivel básico Hasta el medio superior Se podrán lograr Cambios sociales Porque se trata De un problema Estructural De conducta Que ni siquiera Se aborda Insistió la diputada Martínez Con información De Rebeca Hernández Marín Agencia Cuadratín Debido a una grieta En la autopista Siglo XXI Cerrarán el tramo Santa Casilda A Cuatro Caminos El paso El paso En la autopista Siglo XXI Cerca de la caseta Santa Casilda Al crucero De Cuatro Caminos Permanecerá cerrado A partir de las 20 horas De este jueves Así lo informó La Secretaría De Seguridad Pública Y la delegación De la Secretaría De la Secretaría De Comunicaciones Circular por la zona Salir con tiempo Para evitar retrasos O contratiempos Con imágenes de la Secretaría Con imágenes de Cristian Hernández Se firmó Se firmó un acuerdo De todas las capacidades Y estar alerta Y reiterar Que está vigente El convenio De civilidad Firmado por todos Los actores políticos Es cuanto El Secretario de Gobierno Señaló que en Aguililla Se mantendrán Los operativos De seguridad Bueno Está en efecto El tema De Por información Del propio Instituto Electoral A partir De la De la Preparación De sus funcionarios De casilla Algunas dificultades Han tenido En la parte de Aguililla Se está haciendo Haciendo una Revisión permanente Mantenemos una mesa Permanente Que revisa justamente Toda la incidencia Tanto desde el punto De vista social Como desde el punto De vista de inseguridad Actuando A partir de esta Información Pues para tratar De que el El proceso electoral Salga En términos De normalidad A eso se le apuesta En eso se trabaja Y es una prioridad Como gobierno del estado Inmersos en esa tarea Con otras instituciones Con todas las instituciones De seguridad Y por supuesto También con las Con los órganos Electorales En 2021 Los delitos La denuncia De delitos sexuales En Morelia Se mantiene A la alza Una tendencia Al alza Presentaron Al corte De los primeros Cuatro meses En el último año Las denuncias De delitos sexuales En Morelia De acuerdo Con el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Entre los meses De enero Y abril De 2021 Se registraron 64 denuncias Por violación Lo que representó Un aumento Del 33.33% Respecto a los meses De enero Y abril De 2020 Asimismo Los casos De abuso sexual Reportados Ante las autoridades Pasaron De 55 a 92 Un alza Por el 67.27% Detalló el Secretariado Un incremento Por el 683.33% Mostró la cifra De denuncias Por otros delitos Que atentan Contra la libertad Y la seguridad sexual De 6 casos A 47 Fue el acoso sexual El delito En este rubro Que tuvo el mayor crecimiento En el último año Para el primer cuatrimestre Al pasar De una tasa cero A 22 casos denunciados Por el contrario Las denuncias Por hostigamiento Pasaron de 23 Entre enero Y abril De 2020 A 4 Entre enero Y abril De 2021 Una disminución Por el 82.61% Respecto al delito De incesto Permaneció sin cambios Con una tasa cero En ambos años Con información De Fátima Alfaro Agencia Cuadratín Antes de despedirnos Vamos a la sección deportiva ¿Qué tal amigos de Cuadratín? Los saludo con mucho gusto Mi nombre es Axel Sierra Les presento la información De los deportes Jueves de gran final Se juega en punto De las 9 de la noche El juego de ida Por el título De clausura Guardianes 2021 En la liga MX Donde Santos Laguna Busca su séptima estrella Cruz Azul Buscará poner fin A una sequía De poco más De 23 años Y llevar Un campeonato Un trofeo A sus vitrinas Así que Este jueves En la comarca lagunera Vibrará Con el duelo Con el primer episodio De esta gran final El territorio Santos Modelo Mejor conocida Como la casa Del dolor ajeno Presentará un 70% De su aforo En cuanto a la presencia De aficionados En el inmueble Así que Estará sin duda Haciendo pues clave Pieza clave La afición En este juego De ida Fernando Guerrero Ramírez Será el encargado De llevar las acciones En este primer partido El próximo domingo En punto De las 8.15 de la noche En el estadio Azteca Se juega la vuelta Con un 25% Del aforo No se permitió Incrementarlo Por parte de las autoridades Capitalinas Ya por la razón Conocida De la pandemia Del coronavirus Comentar en cuanto Antecedentes De la rivalidad De ambas escuadras Pues ya se jugó Una final Se reencuentran 13 años después Con una vieja herida Por parte del conjunto Cementero Donde el equipo Santos Laguna Pues se coronaba Por tercera ocasión En su historia A costa de Cruz Azul Con un global De tres goles Por dos Precisamente En el clausura 2008 Donde primero Se jugó la ida En el estadio azul Dos goles a uno Y después Un uno a uno En Torreón Coahuila Donde se finiquitó La obra Por parte de los dirigidos En ese entonces Por Daniel El travieso Guzmán Cruz Azul En ese entonces Eran dirigidos Por Sergio El mago Marcarián En el 2008 Y bueno Esa es la historia Referente a esa A esa final 13 años después Se reencuentran Y también comentar El antecedente Del partido En temporada regular El equipo de Santos Recibió a Cruz Azul En la jornada Número uno Del campeonato Que pues ya llega A su fin Con esta Con esta batalla El equipo lagunero Se llevó la victoria De uno por cero Gracias al tanto De Diego Valdés Así que este es El antecedente Para el El juego de ida De la gran final Del fútbol mexicano Comentarles también Que habrá En el tema internacional El próximo sábado Tendremos La gran final De la Champions La número 66 La sexagésima Sexta edición De la final Del torneo Más prestigioso De Europa Y del mundo En donde estará Por tercera ocasión Midiéndose Pues dos Equipos ingleses Por parte del Manchester City Que por primera ocasión Llega a la gran final Chelsea Es por tercera ocasión Recordar que En el 2008 Cayó con Manchester United En el 2012 Le ganó Al Bayern De Múnich Así que Chelsea Ya sabe lo que es Coronarse En este En este torneo El equipo del City Bajo al mando De Pet Guardiola Pues busca Su primera Orejona En este Certamen Tan prestigioso En Europa Y en el mundo El próximo sábado En punto El juego Pasó De Estambul A Porto A la Casa De los Dragones Por la situación También Las restricciones Que tiene En Europa La pandemia Del coronavirus Y es en cuanto A la información De los deportes Nos vemos En la próxima edición Y no dude También No olvide Tomar en cuenta Las medidas De prevención Del coronavirus Use cubrebocas Lávese las manos Constantemente Con agua Y con jabón De no ser así Use gel antibacterial Por favor Respeta la sana distancia Nos vemos Muy buenas noches Vámonos a la gran final Entre Santo Laguna Y Cruz Azul Eso es todo En este noticiero Yo los espero El día de mañana A esta misma hora También los invito A que nos sigan A través de nuestras Plataformas En redes sociales Y en nuestra página De internet Cuadratin.com.mx Mi nombre es Diego Ramírez Muy buenas noches